Por cuestiones de traslado y costos, la opción del aeropuerto internacional que se pretende construir en Texcoco es más accesible para los poblanos viajeros que el de Santa Lucía propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Google Maps, el viaje de Puebla a Texcoco tiene una duración de una hora con 35 minutos aproximadamente, mientras que a Santa Lucía es de alrededor de 2 horas con 10 minutos, siempre y cuando el traslado sea en automóvil. Si el viajero pretende trasladarse en Uber desde el Angelopolis, el costo de su viaje a Texcoco tendría un costo aproximado de $1,435, mientras que a Santa Lucía sería de $1,610. En contraste, si el viajero prefiere viajar en autobús y luego trasladarse a Texcoco o Santa Lucía, la opción del futuro presidente resulta un poco mejor para los poblanos. El costo del boleto de autobús de Puebla a la Ciudad de México es de $310 llegando a la terminal Tapo. Desde este punto se pagarían $125 por llegar a Santa Lucía a través de Uber y $200 para dirigirse a Texcoco. No obstante, por traslado y facilidad de llegada, el aeropuerto de Texcoco resulta más viable para los poblanos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.